Comí aguacate Mi torta traía harto aguacate No hombre Voy a quedar toda fruncida al rato De lo que está pasando es que no se puede decir Separación porque no se han separado TikTok, TikTok Aniabas y yo chingus como están el día de hoy Bienvenidos a un nuevo video De chisme coreano con Mila Shiro de Shiro no Yume La reina De los chismes Déjame te digo yo y le duela a quien le duela Oye pero más que venir yo A presumir que soy la reina de los chismes Coreanos nadie se veía Venir el chisme que te traigo A continuación porque se ha Anunciado que las GFRIEN Ya no van a promocionar Se acabó GFRIEN o sea Ya no renovaron Contrato con su agencia La Source Entertainment a través de un comunicado Ya dijo que las integrantes De GFRIEN no llegaron a un Acuerdo con la agencia por lo tanto A partir del día 22 de mayo Que es la fecha en la que llega A su final el contrato exclusivo Que tenía Source Entertainment Con las integrantes de GFRIEN Pues ahí se rompió una taza Y cada quien para su casa Porque pues aparentemente No lograron llegar a un acuerdo Las seis integrantes de la GFRIEN Con la Source Entertainment Que ahora se ha desatado un poquito De polémica porque nadie Se veía venir a esta disolución Que bueno hasta el momento También déjame te digo que no es Completamente una disolución Porque pues no se ha revelado Que va a pasar con el grupo Lo único que la agencia Ha dicho es que las integrantes Ya no van a promocionar con la agencia Que cada una de ellas Va a tomar caminos por separado Porque no renovaron su contrato Pero recordemos que desde hace Un par de años atrás Las leyes coreanas Han cambiado un poco Y entonces cuando un grupo Ya no renova contratos con la agencia Los derechos de el grupo El nombre le pasan a pertenecer A los miembros Y si los miembros quisieran Seguir promocionando Bajo el nombre de ese grupo Lo pueden hacer Una pequeña parte de esos derechos Le corresponden a la agencia original Pero gran parte de los derechos De comercialización De la marca del grupo Pasan a ser propiedad de los idols Como en el caso de GOT7 Claro tienen que pagar regalías Por el uso de las canciones Porque recordemos que Pues ya ahí el tema de las canciones Es a un pedo aparte Ahí ya va el tema de los compositores A quien le corresponden Los derechos de las canciones Pero así Los derechos de la marca del grupo De que pertenecen a los integrantes Por eso es que los integrantes Aunque estén en agencias diferentes Van a seguir promocionando Pues ahora no sabemos Si va a pasar lo mismo con las GFRI Así como estás tú Tiesa, mi hada, atónita Así estoy yo Porque por ningún lado Nos vimos venir este pedo Yo para mí que las GFRI Estaban preparando comeback Yo para mí que las GFRI Estaban pensando Sacar un perro cumbión De que Mago, mago Porque Oigan No nos pueden dejar así ¿Qué te pasa? Oye señora Sourcent Entertainment Señora GFRI Después del perro cumbión Que nos dieron con Mago TikTok, TikTok No puedes de repente Cerrar la fábrica Así nada más No nos prepararon Para este putazo Oigan Por cierto Haciendo paréntesis Porque me fui Como hilo de media Con el tema Y no les hice introducción Ni nada Suscríbanse al canal Activen la campanita De notificaciones Síganme en todas mis redes sociales Les voy a dejar los links Aquí abajo en la caja De descripción Denle like A este video Si te sale algún anuncio Velo comadre Yo te estoy anticipando Por favor Velo Porque así me ayudas A que yo te pueda seguir Grabando Más videos Con el gran chisme coreano No entiendo No logro entender ¿Qué pasó ahí? Sourcent Entertainment Ahora le pertenece A Hive Entertainment Bueno A Hive B Corporation Como ¿Por qué te vas? Si la vieja Hive Está creciendo un chingo Igual mira Tiene que ver mucho Con los dineros Igual tiene mucho que ver Con que tal vez El contrato Que le estaban ofreciendo Tal vez era por más años O tal vez Las limitaba A no poder promocionar De manera individual O tal vez El contrato Que les querían hacer filmar No les convenía Digo Está bien Que ellas se hayan ido Por alguna razón Las seis decidieron No firmar Es que también Que las seis No hayan firmado Me tiene un poco Alarmada Porque Eso me Es una ligera señal De que posiblemente Si vayan a promocionar En el futuro Como Gifriend El día de hoy Por la tarde De este lado En Latinoamérica Varios medios de comunicación Empezaron a hablar Acerca de la no renovación De contrato De las integrantes De Gifriend Con la agencia Que las maneja Que actualmente Es Source Entertainment Pero que está bajo La dirección Y bajo todas estas empresas Que adquirió Hype Corporation Hype Corporation Que antes era Big Hit Entertainment Pero luego ya ven Que se fusionó Pokémon a ella Y evolucionó Ahora Se ha informado Que después de que La agencia Estuvo en grandes pláticas Con cada una De las integrantes De Gifriend Ya no Llegaron a un acuerdo Que simplemente No lograron Ponerse de acuerdo Que los caminos Que quieren cada una De las integrantes Van por distintas partes Y que por eso Es que A partir del día 22 de mayo Se termina el contrato Con las integrantes De Gifriend Que ahora Gifriend Lleva solamente 6 años Promocionando Es algo Que Pues Les digo Que todo esto Tomó por sorpresa Porque el fandom De Gifriend No se veía venir Que el grupo Se fuera A salir de Source Entertainment O que no fuera A renovar contrato Porque llevan Apenas 6 años Promocionando Y normalmente Se supone Que los contratos Con las agencias De K-Pop Son de 7 años Pero No sabemos La fecha exacta Del comienzo Del contrato De la Gifriend No sabemos Si el contrato Empezó un año Antes de que Ellas promocionaran O que realmente El contrato Exclusivo Que tenían Las chicas Con Source Entertainment Haya sido Únicamente De 6 años Lo cual No es imposible Pero es muy raro Porque normalmente La duración De los contratos De los grupos De K-Pop Con sus agencias Son de 7 años Como máximo Ya ven que Hace mucho tiempo Hubo un pedo Por los contratos Exclavizantes Y de ahí En la ley coreana Se puso Se estipuló Que los contratos No pueden durar Más de 7 años Y que de ahí Si puede haber Renovaciones Pero esas renovaciones Tampoco pueden exceder Cierta cantidad de años Pues todas las fans De Gifriend Estábamos muy confiadas De que Mis comadres De Gifriend Iban a empezar A platicar Sobre la renovación De contrato Hasta finales De este año E inicios Del próximo año Porque suponíamos El fandom Que el contrato De las Gifriend Se terminaba Hasta 2022 Porque debutaron En el año 2015 Ahora Que rápido Se va el tiempo Porque pareciera Que las Gifriend Son un grupo Nuevo De hace 3 o 4 años Pero no Gifriend Debutó Desde el año 2015 6 años Ya pasaron Desde aquel Tan icónico Momento De me gustas Tú Del icóniquísimo Momento Que llevó a la gloria A mis comadres De Gifriend Ah Porque déjame Te digo Así que tú digas Uy Las comadres De Gifriend Comenzaron Con el pie derecho Pues no Les costó Bastante trabajo Y se hicieron Virales Por unos azotones Que mis comadres Se dieron En el escenario De un festival Musical De allá De la Corea Se acuerdan De aquellos Iconicos Momentos De mis comadres Donde El suelo Mojado Empapado Chorreado Peor que cuando Yo veo A un coreano Mira esa Esa cosa Mojadísima Así Y por eso Es que mis comadres De que se azotaron Con siete veces Y ese video Se hizo viral Y el público De Corea Lo empezó A hacer viral Por el profesionalismo Que mostraron Las integrantes De Gifriend Porque mis hermanas De Gifriend Como Jenny Rivera Si por pendeja Te caes Por chingona Te levantas Porque mis comadres Después de cada Sotón Que se dieron Inmutadas Se levantaban Y ni queja Mira Ni se les notaba En el rostro El dolor Que tenía Porque una de mis Pobres comadres Se dio un chingadazo En la rodilla Pero ella Es toica Se levantó Y siguió Con la coreografía Y así Todas las que se cayeron Porque no fue una vez Fueron maria Estas señoritas Se hacen virales Y su carrera Se va directo A lo alto De ese momento Tan icónico De las caídas Se fueron directamente Al número uno Con me gustas tú Porque ya habían terminado Las promociones De me gustas tú Y nuevamente Debido a este video Que se hizo viral A nivel mundial No solamente en Corea A nivel mundial Porque todo el mundo Del entretenimiento Y la industria De la música A nivel mundial Estaban hablando De este grupo coreano Que mostraba Su profesionalismo Y de ahí también Se empezó a hablar De las exigencias De las agencias De K-pop Hacia sus idols Y también De estas prácticas No tan buenas Dentro del K-pop Y entonces También la industria De la música Allá afuera Empezó a voltear A ver El otro lado Del K-pop El lado oscuro La parte fea Del K-pop Que no importa Que tú te estés Casi casi muriendo Pero sales al escenario A dar tu show Y ha pasado Hemos visto otros grupos Que desafortunadamente Las idols Y los idols Debido a la cantidad De presión que tienen O se desmayan Hay un grupo Que a una de las chicas Les da un ataque De epilepsia A mero concierto Y las demás Estoicas Siguen con su coreografía Entonces también La industria Empezó a ver Por el otro lado Del K-pop G-Friend Aunque no pareciera Fue un momento Bastante revelador Para la industria De la música A nivel internacional Para los fans Del K-pop Y para la propia Carrera de las integrantes Porque si bien Este momento Tan icónico Del año 2015 Que ya tiene Vario años Para mi que había sido Apenas hace dos años Según yo Lo del video viral De las G-Friend Había sido dos años Pero esto ya tiene Mucho tiempo Hermanos Yo tengo aquí En la memoria Me gustas tú 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 Yo no tengo aquí Fresco en la memoria Como si hubiera sido ayer Y no Fue desde el 2015 Fue una de sus canciones De su debut Y luego vino Rove Porque este momento Las lanzó al estrellato Como ya se habían terminado Las promociones De me gustas tú Debido a este video Y debido a que se hacen virales Alrededor del mundo Me gustas tú Vuelve a entrar A las listas De popularidad de Corea Logran Perfects All Kill Y se logran colar A las listas de Billboard Y esto las coloca En el terreno internacional De la música A partir de ese momento Cada lanzamiento De G-Friend Aunque no hubiera sido Tan popular en Corea Pero si de este lado del mundo Y G-Friend Hizo una gran base De fans A nivel internacional Porque su siguiente lanzamiento Fue Rove Que fue un video Bastante bonito Que es una canción Que a mí me gusta muchísimo Y que de hecho No me acuerdo Si Rove O me gustas tú Se grabó En la misma escuela Donde se grabó La primera temporada De Love Alarm Creo que la primera temporada De Love Alarm Y si no Una de las escenas De Goblin Ya ven que la novia Del Goblin Era estudiante Cuando conoce A Bob Abre el Goblin Y es en esa misma escuela Donde se grabó Uno de estos videos De G-Friend Después de Rove Vienen a Villera De repente G-Friend Nos da un cambio Totalmente En su concepto Y dejan de ser Estas niñas Demasiado rosas Demasiado tiernas Para convertirse Ya en más poderosas Ya se les ve Con conceptos Más maduros Más Como más sexys Por ejemplo Hay una canción No me acuerdo Pero es una canción Con un concepto espacial No me acuerdo Exactamente El nombre de esa canción Pero se los voy a poner Aquí en la pantalla O si no Ustedes escríbanlo Aquí abajo Pero es un video Es más Lo voy a buscar Finger type Finger type Es un concepto Bastante diferente A lo que veníamos Viendo de la G-Friend Y a partir de Finger type Que según yo Si es espacial No Pero si Si es espacial Sale la luna Si es este Finger type Y a partir de ese momento Ya vemos una evolución Sigue sonando A G-Friend Y sigue teniendo Este sonido Muy característico De ellas Que le había dado Source Entertainment Y luego Una vez que Hype Corporation Que Vigit Entertainment Compra Source Entertainment Todo el fandom Dijo Wow Pero que va a pasar Ahora los productores De Vigit Entertainment Se van a encargar De producir las canciones De G-Friend Y lo que dijo Vigit Entertainment Hace ya dos años Casi Es que El concepto De G-Friend Y de los grupos Que pertenecían A Source Entertainment Iban a seguir siendo El mismo Sus productores Todo el equipo De Source Entertainment Iba a seguir trabajando En sus grupos Únicamente Que iban a estar Bajo la supervisión De Vigit Entertainment Pero Vigit Entertainment No se iba a meter En el aspecto creativo De las agencias Que estaba adquiriendo Por eso es que Pudimos seguir Teniendo este sonido Tan característico De G-Friend Cada lanzamiento Que hacía G-Friend Era una evolución Más en su carrera Pero seguía sonando A ellas Y nos seguían sorprendiendo Aunque evidentemente Cuando Source Entertainment Fue comprada Por Vigit Entertainment Se vio Un ligero cambio En el estilo Y en la estrategia musical De G-Friend Y creo que esa estrategia Iba por muy buen camino Porque si bien G-Friend Ya había logrado Conquistar el éxito Que se convirtieron En un referente Del K-Pop A nivel internacional En los lanzamientos Posteriores A Navillera El grupo empezó A decaer un poco En su popularidad No en su estilo Ni en su calidad En la popularidad Que tenía Porque los lanzamientos Que hicieron Ya no lograron Llegar tanto Más allá de su fandom Su fandom Seguía apoyando El grupo Y se enteraban De cada lanzamiento Pero no estaban Logrando el éxito Que habían tenido Con anteriores lanzamientos Como Fingertime Como por ejemplo Navillera Como por ejemplo Me gustas tú O como Rowe Que eran Canciones que sonaban Fuera del fandom De G-Friend Con la llegada De G-Friend La estrategia De comercialización Y la estrategia En la que G-Friend Iba a promocionar A G-Friend Empezó a traerlas Nuevamente Al gusto Fuera de su fandom Y fue lo que pasó Con los dos últimos Lanzamientos Que hizo G-Friend Apple Y Mago Que Mago fue ¡WUH! Hermanas La bomba Con Mago La rompieron total Por eso Es que te digo yo Que todo esto Sorprende demasiado Que ahora yo te digo Señora Source Entertainment ¿Qué onda? ¿Qué cuentas Nos va a entregar? ¡Tenías un perro grupo! Es que Ahora Mucho Te digo Mucho se está especulando Alrededor de La terminación De contrato de G-Friend Desde el periodo De tiempo De duración De su contrato Si las integrantes Van a promocionar Como G-Friend Después de la salida De Source Entertainment ¿Qué va a pasar Con la marca De G-Friend Es decir Con la marca El nombre de G-Friend Lo van a seguir Utilizando las integrantes Las integrantes Van a seguir Con su carrera Dentro de la música Se van a centrar Como sonistas No conocemos El detrás Del por qué Las integrantes No quisieron Renovar su contrato Sus motivos Tendrán Y se respetan Aquí lo que les voy a decir Yo es Lo que yo supongo No de su finalización De contrato Sino más que nada La impresión Que me da La impresión Que me das María José La impresión Que me da Todo esto Las integrantes De G-Friend No han hablado Nada de esto Hasta el momento Esto lo estoy grabando Media hora Después de que salieron Los dos comunicados De Source Entertainment Porque esto Ya lo hizo Oficial Source Entertainment Al principio Nada más había dicho Que por la terminación Del contrato De las integrantes De G-Friend En el próximo 22 de mayo Ya no iban a ser Parte de la agencia Ya después Dio un segundo comunicado En el que Dio un poco más Detalles De esta situación Y ahí fue cuando dijo Ya habían platicado Con cada una De las miembros Y que no lograron Llegar a un acuerdo Unánime Todas las miembros Con la agencia Por eso es que Se van a salir Las 6 Esto Te digo yo Que se salga Las 6 Es muy raro Porque esto Quiere decir Que no hubo pedo Con una de las integrantes Esto quiere decir Que no No es que una Gane más Una gane menos Ahí yo siento Que hubo otra cosa Es que Mis comadres Sean muy listas Y dijeron Bueno Ya somos G-Friend Ya nos conocen En la Corea Ya nos conocen Allá afuera Tenemos un fandom Que nos respalda Nos salimos Y hacemos Y hacemos Nuestro pedo Nosotras solitas Que si es así Señora G-Friend Que chingonas Porque ustedes Ya chingaron Eso si Avísennos Avísennos Para que nosotras Sepamos que hacer Porque si de repente Ustedes se salen Y se tardan Medio año O un año En decirnos Que van a regresar Como G-Friend Cabe la posibilidad De que esa popularidad Que lograron Con Mago Cabe la posibilidad De que esa popularidad Se vaya diluyendo Y ese hilo Que las puede Llevar al gusto De todo el fandom Del K-Pop Se empiece a diluir Entonces Si ustedes ya El 22 Terminan Arreglen el pedo De los temas legales Canciones Y van a poder interpretar Si se van a poder llamar G-Friend Si van a poder Volverse a juntar Todas las miembros Arreglen ese pedo Para que al rato igual Esta vieja No quiera venirles A comer el mandado Y no quiera hacerles Una gatada Porque Se sabe Que las agencias Muy buenas Buenas Que tu digas No son monedita De oro No son Y ellas Andan detras De la minera Arreglen ese pedo Y háganle Como hicieron Los GOT7 Digo Si es que Esa es su tirada Si su tirada Es seguir Promocionando Como G-Friend Hermanas Truchas Luego luego Hagan como los GOT7 Aquí paso Menos de una semana Y ellos luego luego Dijeron GOT7 No se desintegra Seguimos siendo GOT7 Pero cada uno Con agencias diferentes Y lanzaron una canción Eso hagan ustedes Luego luego Díganle al fandom Que al publico Alla afuera No se le olvide Que existe G-Friend Porque si al publico Alla afuera Se le olvida Cuando quieran regresar Ya no va a ser El mismo impacto Entonces mejor ahorita Aprovechar Que se va a armar Todo un pedo Y que están descolocando A la agencia También Porque no creas tú Esto es Ay no hombre Mi comadre Sources Sources de G-Friend De estar bien G-Friend No se acaba Este proyecto Va para largo Simplemente Tenemos que poner orden Pero G-Friend Sigue existiendo Y luego luego Graben algo Así rapidito Una canción Así para que al fandom No se le olvide Que existe G-Friend Cuando digo fandom Me refiero a todo el público No solamente al fandom De G-Friend Porque el fandom De un grupo Difícilmente olvida A su grupo Aunque pasen 10 años Ahí estamos Los awards Ahí estamos Las blackjacks Ahí estamos Los VIPs Mucho Mucho fandom Les digo Si esa es su tirada Ahora Si su tirada Es ya no seguir Con G-Friend Bueno entonces Si cada una Céntrense En sus actividades Pero no se me duerman No se me duerman De sus laureles Porque ahorita El mundo Del Hollywood Del K-Pop Hermana Cada día Salen como 10 grupos nuevos Ustedes señoras Ay aprovechen Es que yo no quiero Es que me duele Señor productor Me duele Me duele En los adentros En las entrañas En mis piensos El simplemente Pensar que G-Friend Ya no va a existir No se como Procesar esta información Señor productor Ahora Quiero pensar También Que la Source Entertainment No fue culera Con mis comadres Quiero pensar eso Ya sabrá Solamente ellas Y la Source Entertainment Sabe lo que pasó Allá adentro Sabe los motivos De por qué No hubo una renovación De contrato Nada más Que a nosotras Como fans Nos dejaron Culo para abajo Nos dejaron así Volteadas Porque Estábamos Yo hasta me comí Una torta Hace rato No hombre Donde me de chorro De la muina Porque mi torta Era de De jamón Donde me de un chorro Por el coraje Que me está usted Haciendo pasar Señora Source Entertainment Comí aguacate Mi torta Traía harto aguacate No hombre Voy a quedar Toda fruncida Al rato No se hace esto Señora No puedes aventar Una noticia Así como así Vas calentando Terreno Y luego Cállate la boca Porque hay rumores De un nuevo grupo De la YG Entertainment Pero eso No te lo voy a contar En este video Que dijiste Dos por uno No Eso te lo voy a contar En mi próximo video De Shiro Blink Donde voy a hacer Un unboxing A un álbum Que me llegó De las Blackpink Y ahí te voy a contar Todo lo que está pasando Con las Blackpink Ahorita ya me voy a poner A grabar ese video Pero pues bueno Comadres Hasta aquí el video Del día de hoy Oigan Estén atentos A los próximos videos Porque de hecho El video del día de hoy Era un video Sobre el comeback De las ESPA También tengo pendiente Eso El video después de este Va a ser sobre Mis comadres de ESPA Vamos a hablar De todo lo que se ha dicho Del comeback De las ESPA Que dijo el público coreano Que dijo el público internacional Que no está nada contento Con la estrategia De la ESM Pero eso ya te lo contaré Yo en otro video Porque ya sabes Que aquí Por chisme No paramos Aquí abajo En los comentarios Tú dime ¿Qué opinas de De lo que está pasando? Es que no se puede decir Separación Porque no se han separado O sea De esta notición Que nos soltaron las Gifren Acá abajo Déjame tu opinión Recuerda que siempre Te estoy leyendo También no olvides Suscribirte al canal Activar la campanita De notificaciones Seguirme en todas Mis redes sociales Recuerda que yo soy Shiro Esto fue Chisme Coreano Y nos vemos Hasta el próximo video Bye bye Ay señor productor Pásame un grité de valeriana Porque ya siento Que me está brincando el ojo No